Amigos, amigas que nos ven en nuestro canal de YouTube, hoy les presentamos los spots de Morena que el INE solicitó eliminarlos, borrarlos de las redes sociales, porque dañan la imagen de los partidos del PAN, PRI y PRD. Estos videos no son más que la realidad que se vive hoy en día con estos partidos del PRI. Se han unido solo para dañar a nuestro país, ya que estaban acostumbrados al saqueo de la nación, a vivir del erario público. Antes solo hacían pactos y lo llamaban Pacto por México. Hoy se quitan la máscara y se unen para frenar el desarrollo de nuestro país, para frenar las acciones de la Cuarta Transformación. Amigos, amigas, el INE logró retirar estos spots de las cadenas televisoras y de radio. También solicitó que en las redes sociales sea retirado y sea borrado para que no puedan verlo los mexicanos. Al contrario, debemos de dar a conocer a todos los mexicanos lo que realmente son estos partidos que durante años engañaron a nuestra gente y saquearon a nuestro país. Estos son los spots que el INE solicitó eliminar y retirarlo. Y sí que lo consiguió. Debemos de compartir estos contenidos para que más gente sepa la clase de ideología que tienen estos partidos, que son el parásito de nuestra nación. Seguirán teniendo el firme apoyo viviendo lo mismo. Es momento de cambiar. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufre una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. 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 Morena.